Hola, mi nombre es José Domingo y en este vídeo os voy a mostrar cómo depurar un programa en Python 3 utilizando el editor Visual Studio Code. En muchas ocasiones cuando realizamos un programa el resultado de que nos da el programa no es el esperado. Hemos cometido algún error de cálculo, hemos cometido algún error que hace que el programa funcione pero que no funcione bien. En esas ocasiones es muy importante depurar el programa, es decir, en la depuración lo que vamos a hacer es ir ejecutando paso a paso, por lo que podemos ir viendo la traza, las instrucciones que se están ejecutando y podemos además ir viendo los valores que van tomando las variables. De esa manera es fácil o nos puede servir de ayuda para ver las variables, sus valores que van tomando, las instrucciones que se están ejecutando y ver dónde hemos cometido un error. En este editor de texto para que podamos depurar un programa en Python necesitamos instalar un plugin, el plugin de Python, ¿vale? De una manera muy sencilla lo instaláis y a continuación le damos a debug y aquí podemos empezar a depurar nuestro programa. Fijaros, vamos a ejecutar el programa y vamos a decirle en una cierta instrucción, si el programa es muy grande a lo mejor no me interesa realizar la traza desde el principio, sino puedo indicar en qué instrucción va a empezar la depuración, ¿vale? Por lo tanto creamos un breakpoint, un punto de ruptura, cuando la ejecución llega a esta instrucción pues se va a parar y vamos a empezar a hacer la depuración, ¿vale? En este caso pues le damos aquí empezar la depuración y se fijáis en un instante, pues fijaros, la instrucción digamos se pone, se resalta en color indicando que la próxima instrucción que se va a ejecutar es esa. Aquí vamos viendo los valores de las variables que tenemos, por ejemplo, si ejecutamos la siguiente instrucción aquí o a F11, pues fijaros, número se ha creado y tenemos aquí que número es una lista vacía. En esta ventana podemos meter expresiones, por ejemplo, vamos a ver la longitud de la lista número, en este caso pues sería cero y ahora podemos seguir ejecutando con F11 y vemos que entra en un bucle y se va añadiendo números aleatorios a la lista, fijaros, va cambiando la variable números, ¿de acuerdo? Y va cambiando la longitud de esa variable. Como veis, una manera muy sencilla de ir viendo qué instrucciones realmente se está ejecutando y en cualquier momento pues puedo ver los valores de las variables, por ejemplo, el índice del for, la variable i, pues vemos aquí el valor que va tomando, ¿de acuerdo? En cualquier momento puedo abrir una consola de depuración, fijaros aquí abajo, y aquí puedo ejecutar instrucciones Python en el entorno de nuestro programa, es decir, con el valor de las variables y tal como ahora mismo está ejecutado, por lo tanto, por ejemplo, podemos ver la variable números y nos aparece la variable números o podemos hacer instrucciones más complicadas, por ejemplo, podemos comprobar si el número 1 está en números y nos dice que no, falso, ¿de acuerdo? Por lo tanto puedo seguir ejecutando mi programa, el for va a dar 10 iteraciones y cuando terminemos ya vamos por 8, 9 y 10, fijaros, ahora llegamos a la ejecución de una función, si estoy seguro que la función funciona bien y no necesito depurarla, pues le puedo dar a step, aquí estaría step over, f10, en ese caso se ejecuta la función pero no se va a depurar, ¿de acuerdo? O si realmente queremos ver cómo se ejecuta la función, pues seguiríamos dándole a f11, por lo tanto, la ejecución iría a la función, calcula el máximo y el mínimo de la lista y nos devuelve el máximo y el mínimo de la lista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este vídeo hemos visto cómo depurar programas en Python 3 de una manera muy sencilla con el editor Visual Studio Codec y a los que estáis empezando a programar, pues es muy recomendable esta práctica para que localicéis los errores de programación que habéis realizado y para que aprendáis a cómo se ejecutan las instrucciones dentro de nuestro programa. Si queréis seguir aprendiendo sobre Python 3, pues os sugiero que pulséis el enlace que está aquí en mi izquierda. Un saludo.